Los 40 presenta el evento 40 de Navidad Claro Música En vivo En vivo Más serio Messier Periné Manuel Lebrano Desde España Macaco Este más Pedrina y Río Y los Petit Fellas Y los Petit Fellas Martes festivo 8 de Diciembre Royal Center 2.000 juguetes nuevos Para los niños de escasos recursos Y con discapacidad Dona un juguete nuevo De no menos de 30.000 pesos Y recibe dos boletas para el show Claro Música Disfruta la música como quieras Presenta el evento 40 de Navidad 40 de Navidad Los 40